Es el Papa Benedicto XVI, quien oficiará una misa el 25 de marzo en Guanajuato, durante su gira por México y Cuba. La conferencia del Episcopado Mexicano hace un llamado a los peligreses para que no se dejen sorprender, ya que no se va a cobrar nada por ver al Papa. Si a alguien le están ofreciendo a la venta un boleto... ¡Palcos, palcos! ¡Acá están sus palcos! ¡Los de 10 a 8! Primero que nada, hay altas posibilidades de que sea un boleto apócrifo. ¡Cierra la pobreza a sus palcos! ¡8 pesos nada más! Y unos que vienen y otros que se van. El presidente Calderón se encontró con el recién llegado gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, y le dijo... ...de que le vaya bien a usted en su gobierno, porque Michoacán lo necesita. Y es que según el presidente de México, la administración anterior de Leonel Godoy dejó algunos pendientes en el Estado. Sé que le dejaron pues un... ¿Cómo se dirá? ¿Cómo se dirá técnicamente? ¿Eh? En la chilla. Le doy mi palabra de honor que estaba diciendo estoy en la quinta chilla, señor Barriga. Un tiradero, dice acá. Bueno, un problema mayor en las finanzas públicas. Pues no se trata de un error de contabilidad, señor. ¿Está usted segura? Segurísima, señor. En este libro están las pruebas. El exgobernador le respondió... Es evidente que el presidente Calderón prejuzgó. Pero no puede ser. ¿Cómo? Todo el personal es de absoluta confianza. Habló de hechos consumados cuando el proceso de fiscalización no ha concluido. Si quiere se lo sostengo y se lo pruebo. Y tremendo golpe en el Estado de México. Y no me refiero al de las autoridades policíacas, sino al del homicida César Armando Librado Legorreta, quien se cayó de un tercer piso para escaparse de sus captores. El procurador del Estado de México narró como el coqueto se les escapó. Los policías ministeriales que lo cuidaban se quedaron dormidos. Por lo que él aprovechó para quitarse la esposa que tenía en su muñeca derecha. Después se descolgó del tercer piso agarrado de los cables del teléfono que finalmente cedieron. No, está re alto. Yo me voy por la escalera. Y quienes no suben el nivel son los diputados federales. Se suspendió la sesión del martes por falta de quórum, ya que los panistas no querían discutir en torno a un programa gubernamental, dado a conocer, según dijeron los priistas, en pleno proceso electoral. Estamos de nueva cuenta ante un esquema de injerencia. Tú como los chancos, ¿eh? Ni oyes, ni ves, y menos hablas. El PRD le reprochó a los priistas que comúnmente rehuyen al debate. Llegan muy gallitos y al otro día, como si no hubiera pasado nada. A ver, ¿quién es aquí el más gallo? Yo soy el más gallo. ¡Ay! ¿Me podías despertar mañana a las ocho? Y el miércoles, durante la comparecencia del secretario de la Función Pública, Rafael Morgan Ríos, los diputados se molestaron porque no obtuvieron las respuestas que querían. Se le citó para explicar las observaciones de la cuenta pública en el 2010, y el secretario simplemente no se salía de su discurso, por lo cual los legisladores decidieron presentar una queja al presidente Calderón. Sería la primera vez que estaríamos como Poder Legislativo pidiéndole esta queja al Poder Ejecutivo. Si quiere, él tiene pantalones, acepta la responsabilidad, para que usted se haga zapa, como si fuera lo que es un rayoso. Lo que lo deja muy mal parado en las respuestas que nos ha dado. ¡Contente, ve! ¡Contente, ve! La diputada Estela Damián se molestó ante la falta de respuesta. Nos vengan en este lugar a tratar de vernos la cara de tontos. Porque a mí me gusta navegar con Andera de Nenejo. Al final la presidencia de la Cámara de Diputados determinó. En queja ante el titular del Poder Ejecutivo. ¡Acúbate con tu mamá, tico! Y en consecuencia de dar por cancelada la presente comparecencia. Pues ya vámonos a la engara. Y es el presidente de Rusia quien no aguantó la emoción. Luego de ganar la elección presidencial, simplemente no tuvo palabras. ¿Va a chillar? No, lo que pasa es que me arden los ojos. Y parece que voy a chillar. Y también emocionado el gobernador del Estado de México, Herubiel Ávila. Inauguró un plantel de Conalep en Cuautitlán, Iscali. Y en frente de los chavos, reconoció. Esta celebración, no alcanzan a ver allá atrás, pero hasta se me enchinó el cuero. ¡Qué buen! ¡Sí, qué emoción! Y el que hizo berrinche fue Manuel Cloutier, hijo del excandidato presidencial panista. Ya había renunciado al pan y ahora anunció que se lanzará para la grande, en lo que dijo será una candidatura independiente. El chiste no es cambiar de amo, sino dejar de ser perro. Perro que el hada no muerde. Y ya vimos que en México cambiamos de amo. Y todo indica que las cosas no han mejorado. Fusilen a este perro peludo. Perro peludo. ¡Sáquese perro! Y vino la pregunta incómoda. ¿Qué dice tu hermana de esto? ¿Qué pasó? ¿Así nos llevamos? ¿Eh? Cuidado. ¿Eh? Y radio y simpatía. Era un pálpito así como de cuñado a cuñado. Lo malo es que mientras el presidente del IFE dice que van a analizar el caso, el consejero electoral Benito Nacif ya le advirtió a don Manuel que no se podrá registrar. La ley es clara. Los partidos son la única vía para el registro de candidatos. Me dijo que ya te regaste. Las mangas del chaleco y es en la Cámara de Diputados donde le rindieron homenaje al Chapulín Colorado. Es el diputado Martín García del PRD quien tomó la tribuna para reclamar así. Ya lo dice el viejo y conocido refrán. Peca tanto el que mata a la vaca como el que se la aprieta. No sabe usted de refrán ese. Porque tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Como el que se la aprieta. Bueno, la idea es esa. No contaban con mi astucia. Y se fue tan contento. Gracias Santos Brice. Para eso son los diputados. Y gracias a todos los que voluntaria, pero sobre todo los que involuntariamente, aunque tengan fuero, hacen posible estas mangas. Saben que sin ustedes seríamos nadie.